Música Bondeal Me, soy Trini Everything demand of data for me Donde este el dinero papi give me Pretty fierce, ugly girl can't see me Me that pretty Esto 60, 90 Ella es gola al minuto 90 No lo alquilan ni lo ponen en venta Eso es lo que en el barrio comentan ¿Por qué? Wait, wait, wait SMA Salaam, 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 Salaam